Estás pensando en comprar tu primera motocicleta, es el año 2022, ya juntaste tu presupuesto y estás listo para aventarte a comprar tu primer vehículo. Bueno, pues quiero darte mi opinión personal y mi experiencia con la Rocketman 250 Racing del año 2020. Con ya prácticamente dos años de estarla utilizando, creo que mi punto de vista te va a interesar. Vento y la marca no me patrocinan, esto es meramente mi opinión personal. Así que vamos a ver un pequeño review, vamos a revisar los puntos buenos, los puntos no tan buenos y sobre todo para que tu compra sea una experiencia mucho más completa y mucho más segura. Así que vamos a ver el review. Y ahora sí, vamos a empezar hablando por los puntos buenos de esta moto, los que yo considero muy buenos. Primero que nada es un motor 250, eso quiere decir que al menos aquí en la Ciudad de México donde es reglamentario que la cilindrada mínima para circular por vías rápidas sea de 250. Bueno, con esta lo vas a poder lograr. Segunda cosa que se me hace fabulosa y que desgraciadamente mucha gente que modifica estas motos se lo quita. El tanque, el tanque es un tanque de 20 litros, así es. Este tanque te sirve y esto está comprobado. Yo me fui a Oaxaca con un solo tanque, llegando a la ciudad lo volví a cargar. Entonces esto es una autonomía impresionante y que a mí en lo personal el diseño del tanque se me hace muy bonito y muy vistoso. Hasta como que por ciertos momentos pensé que era una moto más grande, pero no, es una 250. Tercera cosa muy interesante de esta motocicleta, es muy ligera. Es una moto que solamente pesa 115 kilos, 125 aproximadamente ya con el tanque lleno, 130. Y eso te sirve como ayuda cuando empiezas a manejar, ya que al tener una motocicleta ligera, obviamente su manejo es mucho más sencillo y te da mucha más confianza. Cuando estás aprendiendo, al menos a mí, ese fue mi caso. Cuarta cosa muy importante es la altura. Es una motocicleta que para la altura que tiene prácticamente le queda bien a cualquiera. Como pueden ver, yo llego perfectamente al piso y eso me permite a mí tener una estabilidad sobre la moto muy chida y eso obviamente ayuda cuando estás aprendiendo. Esta le ayuda perfectamente a cualquier chica que quiera aprender a andar en moto. Con esta seguro aprendes. Los mantenimientos como tal, los servicios y eso son muy económicos. Realmente lo único que se le cambian los servicios es el aceite. La bujía que pues igual es bastante económica, solamente ocupa una. Y pues el ácido general, la tornillería y eso. Es realmente muy económica de mantener. Eso es una cosa muy importante. Si tu presupuesto a lo mejor no es tanto y quieres ahorrar lo más posible de mantenerla, bueno, esta opción definitivamente buena. Sexta cosa súper chida. Al menos en el 2020 esta motocicleta rondaba por ahí de los 30 a los 33 mil pesos mexicanos. En el día de hoy ya con la versión 2022, que ya incluye algunas modificaciones de las cuales ahorita voy a hablar, el precio ronda los 38 hasta los 40 mil pesos. Con una buena oferta te la andas armando por 35, 36. Ya con muchas mejoras, que a lo mejor en esta tendrías que hacerla todavía. Como pueden ver esta motocicleta está totalmente modificada. Ya tiene muchas cosas que no trae de stock, que le he ido agregando con el paso del tiempo. Ahorita vamos a hablar de eso. Séptima cosa muy importante de esta motocicleta. Es que al menos en las agencias de evento hay muchísimas opciones de financiamiento. Eso quiere decir que si tú no tienes el capital completo o el presupuesto para armártela, siempre vas a encontrar una forma de poder comprarla, ya sea pagos o con algún tipo de crédito, financiamiento, lo que sea. Es una moto muy accesible. Entonces, de esa parte no te vas a preocupar. Eso sí, siempre considera dentro de tu presupuesto equipo de seguridad. Y obviamente, pues las mejoras que le vas a hacer a la motocicleta. Otra cosa muy chida que tiene esta motocicleta es que, al menos en mi caso, yo la considero altamente modificable. Realmente, si se dan cuenta, esta ya no se parece mucho que, digamos, a la que viene de stock. Y eso es lo que me gustó de esta motocicleta. Que, aunque mucha gente le gusta traerla como viene de fábrica, a mí la verdad es que lo que más me gustó es que vi mucha banda que las modificaba y le hacía un montón de cambios, desde color, de accesorios, otras luces, tipos de asiento, como en este caso el mío, pues ya es modificado. Este es el mismo asiento original, pero está retapizado. Esto ya es piel. Me ha durado muchísimo. No tiene ni una grieta y es bastante cómodo, la verdad, para viajes largos. Otra cosa es que, bueno, al menos para quien es normalmente acompañante, que en este caso, pues, no es un solo seat, es para dos, tu acompañante de alguna forma siempre va a ir a ir más pegado a ti. Yo siento que va un poquito más seguro y también va más cómodo. Eso sí, olvídate de llevar acompañante y aparte traer muchas cosas, porque ahí sí ya se reduce mucho el espacio. Pero, bueno, al menos para mí funciona bastante bien. Otra cosa muy importante es que, a pesar de que es un motor 250 y es una motocicleta, se podría decir que diseñada para ciudad, sin broncas te puedes ir a rodar y puedes llegar bastante lejos, obviamente dándole sus periodos de descanso para no calentarla demasiado, pero con los mantenimientos adecuados, definitivamente, esta motocicleta te lleva a donde quieras. Y, bueno, pues ahora, justamente en la parte en la que voy a hablar de una cosa muy interesante, que es que toda la iluminación es LED de entrada, en todas las versiones, es que, bueno, en donde empiezan las cosas no tan buenas, es los accesorios que forzosamente le tienes que cambiar. Cuando empiezas, como en el caso de la iluminación frontal, el faro que tiene ahorita es un faro Daymaker. Este alumbra muy bien, la verdad es que me ha funcionado perfecto, pero el que trae de fábrica del 2021 para abajo es realmente muy, muy malo. Ya le cambiaron este faro para la versión 2021-2022 y ahora es un faro bastante bueno. Es solamente que vienes en cargaza. Así que considera esto. Si vas a comprarte una motocicleta de uso de este tipo, fíjate que ya le hayan cambiado el faro. Si no, se lo vas a tener que cambiar tú. Segundo, el manillar original, al menos a mí, personalmente, no me gusta. Se me hace muy incómodo, pero eso ya es una cuestión personal. El hecho de ir tan erguido, a mí, por una situación que tengo en la espalda, no me funciona. Si voy demasiado recto, me canso muchísimo más que en esta posición, que es un poquito más tirada hacia enfrente. Este manillar es el manillar de murciélago, como lo pueden ver desde arriba. Otra cosa que a lo mejor no es tan buena es que ahí hay un debate porque mucha gente piensa que eso es bueno y a la vez no es bueno. Y es la potencia. Al menos para mí, con esto fue con la que empecé. Bueno, la potencia se me hizo más que justa, más que suficiente. A mí se me hacen bastante buenos para cuando estás aprendiendo porque ni te asusta, pero tampoco te aburre tan rápido. Hasta el día de hoy yo le sigo acelerando bastante y me sigue divirtiendo montones. Y la gente que la ha probado, pues también me dice que se difieren mucho las opiniones. Unos dicen que les falta potencia, otros dicen que es la suficiente. A mí se me hace la suficiente para utilizarla como primera moto. Otra cosa que no es tan buena es que hasta el día de hoy la cuestión de las refacciones, en general de todas las motocicletas Vento es un poco difícil ya que, bueno, como ustedes saben todo tipo de refacciones es mucho más fácil encontrarlas con foros de Facebook o con algunas otras páginas externas de Vento que con la misma Vento, ya que Vento siempre no tiene piezas. Entonces, esa es otra cosa. Si vas a comprarte esta moto, considera que si en algún punto necesitas refacciones, pues sí la vas a tener que conseguir por fuera y a lo mejor hasta te puede tardar. El problema de eso es que como son tan poquitos los que distribuyen las piezas originales, pues sí puede ser que en algún punto las encuentres bastante caras. Entonces, solamente tráela al día y no vas a necesitar estar poniéndole ningún tipo de refacción. Otra cosa, mucha gente dice que estas motocicletas fallan mucho. Bueno, me consta que sí fallan mucho cuando no les dan el mantenimiento apropiado. A esta motocicleta tú la traes al día con sus cambios de aceite correctos sin sobrepasar las velocidades en el periodo de asentamiento sin sobrepasar el límite de peso. La cuidas, le das mantenimientos limpieza. Esta motocicleta no te va a dar ningún problema. En dos años que la llevo utilizando, nunca me ha dado ni una sola falla. Nunca le he puesto refacciones. Todo es tal cual viene de origen. Lo único que le cambio es el aceite, la bujía, le limpio el filtro de aire y es todo. Pero fuera de eso, es más, ni siquiera he tenido necesidad de hacerle un cambio de balatas. Todo está en saber tener la motocicleta al día. Y, por ejemplo, en el seguro del piñón, que es el que más gente tiene problemas, pues solamente trata de no frenar demasiado con motor y saber hacer tus cambios. Es todo. Yo hasta los 10 mil kilómetros le cambié el seguro y ni siquiera estaba gastado. Solamente fue por meramente ya cambiárselo, ¿no? Y como pueden ver, bueno, pues esta ya está súper modificada. Pero eso no quita de que, pues, yo la siga recomendando como una excelente opción para primera motocicleta. Pero eso sí, tengan siempre contemplado en su presupuesto, si se van a comprar la nueva, por ejemplo, la que ya trae todo LED, el faro y la alarma incluso, pues que se esté dentro del presupuesto junto con todas sus protecciones y todo el papeleo que necesitan para tener su primera motora. Esto es únicamente para primeros usuarios. Entonces, fuera de eso, si van a salir de una motocicleta 125, 150 y quieren crecer, posiblemente esta les quede un poco pequeña, ya que sí hay una diferencia, pero no es tan notable como si saltaras a una 400. Entonces, bueno, consideren esta opción únicamente como primera moto. O si les gusta mucho el diseño y quieren escalar de una 125, 90, 150, pues también, también es una buena opción, pero sí, a lo mejor les va a quedar a deber un poco de potencia. Y ahora sí, ya para terminar el video, les voy a enseñar un pequeño resumen de las modificaciones que le he hecho. Vamos a empezar por las llantas. Las llantas son unas Pirelli Angel City, atrás tengo unas 140 y enfrente tengo una 110, 70, 17. Después de ahí, otra modificación interesante que le hice fue la suspensión. Estas son unas suspensiones Endurance, se supone que de gas, son muy suaves, la verdad. Si en algún punto le quieres cambiar la suspensión a tu motocicleta, estas son las buenas. El escape, en este caso le puse un escape un poquito más corto, más deportivo. El sonido es algo ronquito y un poquito, pues es un poquito más ruidoso que el original. El original era de una pintura un poquito más metálica, pero bueno, se fue corroyendo y ahora ya le puse la pintura de temperatura alta, que fue la misma que ocupé para el motor y para una de las tapas. También le agregué aquí un poco de vinil, que tiene la apariencia de fibra. Y de este lado, como pueden ver, aparte de que los posapies también los pinté de negro, puse un slider, el slider no lo trae de stock, este sí se lo tuve que comprar, es un slider cup buenísimo. Por cierto, ya me he caído varias veces, como pueden ver aquí, tiene ya sus rayones, pero me ha salvado de muchas, de verdad. Aquí está la otra llanta, ya le cambié obviamente el faro, este es un Daymaker. Prende bastante bien y obviamente el manillar, que es el manillar tipo morciélago. Mucha banda le gusta ponerle clips, a mí ya los clips la verdad se me hacen demasiado bajos y para un viaje largo, pues no, no funciona porque sí es muy cansado. También aquí le agregué un pequeño accesorio, que es el cargador de celular con puerto USB, se va cargando mientras vas manejando y es muy práctico realmente, sobre todo para la banda que la ocupa para delivery. Esto realmente no está hecho para esto, pero me gusta colgar mi casco de este lado para cuando estoy grabando o algo, se mantiene bien ahí y no toca el motor cuando está caliente. Hay un pequeño tip para los que tienen este slider. Luego le cambié el asiento, como les comentaba, este asiento es el mismo que trae original, pero lo retapizamos y le damos otra formita un poquito más ergonómica para aguantar los viajes largos. También en el cubre cadena, no se alcanzan a ver, pero tiene vinil de fibra de carbono. Esto también se lo agregué yo. No es muy difícil de hacer y es bastante económico y le da una presentación diferente a la motocicleta. Y ya por último, la parrilla. Esta parrilla que aparte de que sirve para que tu copiloto se pueda agarrar un poco mejor, también te sirve para poner tu maletero. Esta base la trae el maletero, pero la placa prácticamente se puede poner en cualquier tipo de caja. Es un accesorio bastante útil. A mí personalmente no me gusta traer mucho la caja porque como que estéticamente no se ve tan chido, pero la verdad es que sí ayuda mucho a la hora de que vas a viajar y necesitas llevar cosas. Entonces, como opción es buenísima. De hecho, gracias a esta parrilla, pues yo ya no necesito la salpicadera de atrás porque todo se queda atorado aquí. Entonces, de ahí ya nos ahorramos la salpicadera. Y bueno, pues eso es básicamente todas las modificaciones junto, obviamente, con el color del tanque. Y aquí unos pequeños detallitos igual del vinil de fibra que ya se está despegando un poco, pero igual se ve bastante bien y es muy sencillo de hacer. Y bueno, pues eso es básicamente todas las modificaciones que le he hecho yo a la mía. Ya le puse también aquí su base para traer la cámara, hacer algunas otras tomas, pero pues casi siempre las traigo todas en el casco, ¿no? Así que bueno, pues eso es nuestro review. Espero que te ayude a ti, nuevo usuario o primer usuario, en poder tener una mejor decisión. Te digo, esta es una excelente opción. Al menos a mí, para la Ciudad de México, se me hace una excelente opción de movilidad. Yo estoy muy feliz con mi compra. Dudo mucho, la verdad, querer venderla después. Si me llego a comprar otra motocicleta, posiblemente esta la siga usando de diario y la otra, pues ya para salir a rodar, ¿no? Pero igual, ¿eh? Te sirve para todas las cosas. Así que bueno, pues eso es todo lo que les quería decir por el día de hoy. Espero que les sirva mucho. Y si tienen dudas, comentarios, déjenlos aquí abajito. Y yo con mucho gusto les respondo. Síganme en Instagram, no olviden suscribir, darle like. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Recuerden, donde sea que anden, vayan y vuelvan seguros. Bye.